¡Venga, rápido! ¿Quién se queda? Paramos un momento. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién se queda? Se queda él. ¿Quién más? ¡Para! ¿Quién se queda? ¿Tú y quién más? Vamos a ver, pará un segundo. ¿Quién se le ha quedado al principio? ¿A quién has pillado? Pues es que no sé a quién está señalando. ¡Te queda! ¡Eh! Te queda tú y se queda este. ¡Venga, los dos ya! ¡Venga, rápido! ¡Eh! ¡Ey! ¡Decir Cuba! ¡Decir Cuba y libre! Si alguien... Si alguien... Si alguien se queda pegado a la pared, como estás tú, se queda. Tenéis que estar fuera de la... dentro de la línea. ¡Ahí! ¡Dentro! ¡La naranja! ¡Eh! ¡Tenéis que decir Cuba que se oiga! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vale, paramos un momento! ¿Vais a seguir igual? Podéis decir tulipano cuba libre Pero ahora en lugar de eso Lo que vais a hacer es que os agacháis Y tienen que saltar por encima Os tenéis que poner así ¿Vale? Venga Venga rápido Se queda Juliet ¿Y quién más se queda? ¿Vale? Lo designo yo Juliet, ya no te queda Quedáis vosotros dos, venga ¿Vale? Vale, paramos Bien, paramos Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!